Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar una semana más, un día más, un mes más, un año más. Muchas gracias por todos sus mensajes de cariño que me mandan por mi inbox, por mis mensajes privados de Instagram. Gracias por los comentarios que me dejan si es que lo ven en YouTube. Muchas gracias por debatir, por compartir, por comentarme sus experiencias propias. De verdad que el leerlos me llena de alegría, de emoción y me anima a querer seguir adelante y a no darme por vencida, a querer continuar con este camino y obviamente pues a dar lo mejor de mí. El día de hoy, si es que ya leíste el título, que pues yo supongo que sí, tanto si lo estás viendo como lo estás escuchando. Vamos a hablar sobre un tema que muchos de ustedes me pidieron, que no fue tan extraño ni tan de casualidad, ya que siento que es algo que está pasando muy, como muy constante ahorita en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y es que ustedes quieren que yo hable sobre el ghosting, el ghosteo. Bueno, si tú no sabes qué es el ghosting, para empezar, ghost en inglés significa fantasma. Entonces el ghosting o el ghostear es como fantasmear, pero suena horrible en español, la verdad, entonces le vamos a seguir diciendo ghosting. Y un fantasma, pues, ¿qué hace? Básicamente desaparece, ¿no? O aparece y desaparece. Más propiamente, desaparece. Pero el ghosting como tal significa desaparecer o cortar toda conexión con alguna persona sin explicación alguna. Ajá. Si tú no me entiendes como en palabras un poco más coloquiales, más de compas, más de tú y yo, pues es como si tú y yo nos lleváramos súper bien. Y... o bueno, tú y yo nos lleváramos. Dejémoslo en que nos lleváramos. Y un día de repente tú me escribes y yo ya no te contesto. Me llamas y no te contesto. Me etiquetas en memes en Facebook y no te contesto. Y me vuelves a escribir y no te contesto. Y así pasan semanas, días y meses, pero tú, pues, sabes que tengo... Sigo teniendo contacto con más personas, que sigo viva. Y simplemente a ti ya no te estoy hablando. Y... esa es la acción de ghostear. Cortar toda relación sin alguna explicación. Esto es un fenómeno que se da, siento yo, más que nada en redes sociales. Y que está más en auge, por así decirlo, o lo estamos notando más. Porque debido a que estamos encerrados la mayoría de nosotros en nuestras casitas, estamos interactuando más por redes sociales. Ya sea Whatsapp, Messenger, Twitter, Facebook, Instagram, Tinder, Bumble, ¿no? Ya si estamos hablando de un poco más como de relaciones y tal. Que es donde más se gostea, incluso me atrevería a decir, en el proceso en el que estás como conociendo a alguien de interés o de índole amoroso o en ese rubro. Que cuando estás conociendo a alguien como amigos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo siento, lo que yo opino. Y se está dando más, pues, porque muchos de nosotros, les digo, estamos interactuando por redes sociales. Estamos atreviéndonos a conocer a más gente, etcétera. Y de repente, pues, va a suceder y se va a dar el caso de que no siempre vamos a congeniar o a ser compatibles con todo mundo. Y está bien. O sea, está bien no ser compatibles con todo el mundo. Si no, pues, sería muy extraño, ¿no? Por algo habemos por los supuestos, por algo habemos tantos, tantas personas con tantos gustos diversos. Y les repito, está bien. Pero lo que no está bien es el ghosting. ¿Por qué la gente gostea? ¿Por qué la gente decide simplemente desaparecer así, sin más, sin dar explicaciones, sin decir un adiós, sin despedirse, sin dar una mentada de madre antes de desaparecer? No sé, ¿por qué la gente desaparece sin explicaciones? ¿Por qué toman estas acciones? Fíjense que yo creo que... Que mis vecinos están hablando muy fuerte y espero que no se escuchen en el micrófono. Perdón, después de esta breve interrupción. Yo creo que la gente gostea porque no está acostumbrada, y bueno, voy a decir mejor, no estamos acostumbrados a enfrentar situaciones, entre comillas, negativas de frente. No estamos acostumbrados a decir las cosas a la cara. Y sobre todo no estamos acostumbrados a encontrarnos de frente con reacciones que tal vez no queremos recibir, y obviamente estoy hablando reacciones negativas. Porque claro está que si tú vas y le dices a alguien, oye, es que ya no te quiero hablar porque ya no me caes bien, no te va a decir esa persona, o tal vez sí, ¿verdad? Yo no sé. Pero la otra persona no te va a decir de que... Ay, bueno, está bien, muy bien, muy felices, seamos felices, adiós, vete por tu lado y yo por el mío. Les digo, puede pasar, pero lo que usualmente podría suceder si llegas con alguien y dices, güey, ya no te quiero hablar porque ya no me caes bien, va a ser, ¿pero por qué? ¿Hice algo mal? ¿Te dije algo? ¿Cuál es tu problema? Pues tú tampoco me caes mal. Y seguramente y probablemente va a surgir una discusión y al final de cuentas se van a terminar de hablar de todos modos y se va a lograr el objetivo que va a ser dejarse de hablar. Pero va a haber una pelea o una discusión o un debate o un enfrentamiento previo que la mayoría de las personas prefieren evitar. ¿Está mal? Claro que está mal, porque las cosas se dicen de frente. Sean buenas o sean malas, las cosas siempre, siempre, siempre se deben de decir de frente. Entonces, siento que la persona gostea por esos dos motivos, porque no están acostumbrados a decir las cosas de frente y porque no están acostumbrados a recibir reacciones negativas. Fíjense que en mi Instagram les pregunté un poco sobre este tema, les pregunté que si ustedes sabían qué significaba el ghosting. Me sorprendí al darme cuenta que había una cantidad generosa de gente que no sabía que existía. Les pregunté que si ustedes habían gosteado o que si habían sido gosteados. Obviamente fue más la cantidad de gente que dijo que sí había sido gosteada a la gente que dijo que nunca había gosteado, ¿no? Que bueno, está en tela de duda eso de que nunca han gosteado, porque pues bueno, les voy a decir lo dudo, pero les voy a creer. Y les pregunté también qué opinaban sobre el ghosting. Y la mayoría de las personas me dijeron que era un acto cobarde, que era un acto de gente mierda, que no sabía decir las cosas de frente, que era un acto de gente que no sabía enfrentar las situaciones, que era una forma ojete de decir ya no quiero hablar contigo. Y en general se repetían estas respuestas una y otra vez en diferentes redacciones, en diferentes contextos. Pero en resumen, la gente decía que el gostear era un acto muy cobarde y que era un modo horrible, que lastimaba mucho a la gente, ¿no? Que obviamente lo habían vivido. Y les voy a decir algo. Los entiendo. Y a toda esa gente que me escribió que era un acto cobarde, que era de personas mierda, etcétera, los entiendo. Por supuesto que los entiendo. ¿Por qué los entiendo? Porque siento que la mayoría de las personas que me escribieron y me contaron todo eso son personas que como yo, en algún punto, obviamente a mí también me han gosteado y yo también he gosteado, no voy a decir que no. Pero en esta primera parte voy a hablar de cuando nos gostean, ¿no? Cuando nosotros somos los que recibimos la acción. Cuando la gente desaparece de tu vida sin previo aviso, cuando la gente decide cortar comunicación contigo sin darte un motivo, ¿qué sucede? O sea, ¿qué es lo que eso desencadena? En lo personal, cuando a mí me han aplicado el gosteo, pero lo primero que pienso, o sea, en primera instancia, digamos los primeros días cuando la gente desaparece de mi vida es a lo mejor está ocupado o a lo mejor está pasando un mal momento o hay algo, este, pues no sé, ¿no? O sea, como que en primera instancia trato de no culparme a mí, pero eso soy yo. Pero ya cuando el tiempo se empieza a hacer largo y obviamente uno se da cuenta que los están gosteando porque tú les escribes y no te contestan o tú les hablas y no te contestan, pero tú sigues viendo actividad en redes sociales. Y claro, aquí un pequeño paréntesis, hay de gosteos a gosteos. Hay de gosteo del que, oye, ya no te contesto y ya no me interesa hablar contigo, pero te sigo teniendo ahí en todas mis redes sociales y hay el gosteo del que, oye, de plano no quiero hablar contigo y blog y eliminación y todo de la vida, ¿no? Y ese, pues, es el gosteo yo creo más feo que he pasado de las dos y ni modo, así es la vida a veces. Pero el punto es que cuando uno recibe la acción, después de querer, digamos, ¿no? Como siempre, el primer paso es la negación de, no, no me están gosteando, no, yo no hice nada malo, no, yo no fui. Después de la negación viene, claro, la aceptación. Y es, ok, me están dejando de hablar, ok, se están desapareciendo de mi vida. Y no se queda ahí. En la mayoría de los casos, me atrevo a decir, no se queda en el simple hecho de decir, ay, bueno, me dejaron de hablar, adiós, me voy por mi vida. No. En la mayoría de los casos por los cuales las personas que somos gosteadas percibimos como un acto cobarde, como un acto mierda, como un acto indecente, como lo peor de lo peor, es porque cuando eso sucede, te empiezas a cuestionar, aunque no deberías, te empiezas a cuestionar, ¿qué hice mal? ¿Qué dije mal? ¿No soy suficiente? ¿No le gusté? ¿No soy divertida? ¿No? O sea, todo lo negativo que te puedas imaginar cuando alguien desaparece de tu vida, todo, todo lo negativo llega a tu mente, ¿no? Todo empieza a recaer en tus hombros. Tú empiezas a decir, yo tuve la culpa. Si la otra persona me dejó de hablar es porque yo hice algo mal, porque yo dije algo malo, porque yo cometí algún error. En vez de decir, simplemente no fuimos compatibles y ya se acabó la relación. No, créanme, no va a ser la primera reacción lógica de tu cabeza. Siempre vas a pensar primero lo negativo. Y sí, está mal, pero así somos los seres humanos. Entonces tú, cuando gosteas, dejas a la persona, a la otra persona en incertidumbre. La dejas pensando en que esa persona hizo algo mal. Y claro, todo eso sucede porque tú no tuviste los huevos de decirle a la otra persona, oye, ya no quiero hablar contigo. Que tal vez, sí, igual va a doler que ya no quieras hablar con una persona por X o Y razón, porque ya no me gustaste, porque ya no me caes bien, porque no somos compatibles, por lo que tú quieras. O sea, porque somos de religión diferente, porque eres pelirroja, no sé. No sé, puede haber un sinfín de motivos por los cuales podrás dejarle de hablar a alguien. Pero al menos, cuando tú cierras un ciclo, le estás dando razones a la otra persona, le estás explicando. No lo dejas en un limbo ahí sin saber qué pasó, sin saber si fue su culpa o tuya o de los dos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues, es muy lógico que cuando a uno lo gostea siempre duela y lo tomemos como un acto cobarde de la otra persona para no querer enfrentar las cosas en la cara. Ahora, ¿el gosteo es a propósito o es inconsciente? Ay, queridos amigos, amigas, amigues, déjenme decirles que de mi forma de pensar, o sea, ya hablando así como súper personalmente, aunque podría casi asegurarles que estoy diciendo la verdad, el gosteo siempre va a ser intencional, a propósito, a drede, siempre va a ser consciente. Nunca, nunca, nunca alguien ha gosteado inconscientemente. ¿Por qué? Ahí les va. Porque hay una gran diferencia entre ser distraído y hay una gran diferencia entre gostear. Por ejemplo, yo soy de las personas que contesta siempre, siempre los mensajes de WhatsApp y tengo ahí a mi grupo de amigos donde mandan mil mensajes a veces en un minuto y yo me tomo el tiempo de leerlos todos y luego, ya, seguir con mi vida, ¿no? Y luego hay veces en las que sí me escriben, pero estoy muy ocupada a cualquier persona y pues no le contesto en ese momento, pero le contesto más tarde. Y ya muy, muy rara vez, soy una persona que tiene talks muy raros, entonces no me gusta ver ahí todos los chats y yo borro todo. O sea, yo siempre decía la broma esta de que si algún día exponiendo infieles llegaba cuando yo tenía novio, me iban a decir que algo escondía porque yo odiaba tener ahí chats de WhatsApp. O sea, hasta los grupos los vacío, así de loca estoy, ¿no? Y cuando de verdad no sé que voy a tardar un poco más, archivo el chat de la persona en cuestión que me esté hablando y a veces sí se me va la onda, pero es muy, muy rara vez y de todos modos cuando veo a mis archivados es como, ching, se me olvidó contestarle a esta persona y lo primero que hago es pedir una disculpa de que, oye, no fue mi intención, de verdad estaba muy ocupada, tenía mis cosas en la cabeza, bla, bla, bla. Aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Listo. Eso es por despistados. Que se te vaya, que se te, de verdad, que se te pasó y no contestaste. Pero el gosteo, por otra parte, es siempre consciente. Siempre es decir, y vaya, y lo digo aquí abiertamente porque yo también lo he hecho, ¿no? Cuando ya no quieres hablar con alguien, en vez, y volvemos a lo mismo de hace rato, en vez de agarrarte los huevos y decir, oye, ya no quiero hablar contigo, ya me desesperaste, ya me hartaste, ya me aburriste, pero no te quiero bloquear porque, pues, no sé, o sea, tampoco quiero que pienses que te odio, pero, pues, porque no te odio, pero en realidad solamente ya me hartaste, ya me atosigaste, lo que quieras, es como, ya no le voy a contestar. O sea, eso es lo que lo piensas, así abiertamente lo piensas, es ya no le voy a contestar porque si ya no le contesto, eventualmente esta persona se va a hartar y se va a aburrir de escribirme y me va a dejar de escribir y, ok, todo va a estar bien porque entonces voy a lograr mi cometido, que me deje de buscar y que ya no nos hablemos. El gosteo siempre es consciente, que no les digan lo contrario. ¿Es de cobardes? Pues, a lo mejor sí, porque te da miedo, te da culo, no miedo, te da culo enfrentar la situación de frente, les digo, enfrentar una situación, una reacción negativa. Y, yo sé que, como les dije hace rato, todo se podría solucionar hablando claro, hablando de frente, diciendo, ¿sabes qué? Ya no te quiero hablar, ya se acabó esto, esto que nunca empezó. No sé si vieron un TikTok, perdón, pero me acordé, un TikTok que decía, que les digo, por eso está tan vigente el ghosting, porque mucha gente dentro de este encierro descargó aplicaciones para datear, y pues así como que hubo muchas conexiones imaginarias en los cerebros de las personas, pero pues al final les aplicaban el ghosting o aplicaban el ghosting, y entonces había, había un TikTok que decía, entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó, eso que nadie sabía y que nadie se enteró. Porque había mucha gente que por pena decir, oye, descargué Tinder, oye, descargué Bumble, oye, descargué no sé qué otras aplicaciones haya, de que Facebook parejas, o como se llame, pues se hacía ideas imaginarias en su cerebrito, y ya tenían así como que la vida perfecta con sus matches, y de repente, pum, ghosteo, y pues se acabó, ¿no? Entonces por eso también entiendo mucho esta situación, y también conozco amigas, amigos, amigues, a los que incluso ya saliendo con personas, o sea, de que antes de pandemia, e incluso durante la pandemia que se llegan hablando y tal, de repente, plop, desaparecieron, y de verdad, el ver la angustia de mis conocidos cuando alguien les aplica el ghosteo, o incluso saber mi propia angustia cuando me han aplicado el ghosteo, ay, que fíjense que sí me la han aplicado y qué pinche coraje me da, porque aparte, o sea, les digo, hay diferentes tipos de ghosteo, desde el ghosteo de ya no te contesto en ningún momento de mi vida, pero te sigo teniendo en redes sociales simplemente pues porque, no sé, soy egocéntrica y me gusta tener un follow más en vez de bloquearte, el ghosteo que sí de plano es desaparezco, y pum, 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 bloqueo, eliminado y todo, y el otro ghosteo que es el ghosteo intermitente que creo, y me atrevo a decir que es el ghosteo que más odio y detesto, porque si vas a desaparecer de la vida de alguien, si quieres desaparecer de la vida de alguien, desaparece, desaparécete bien, no es desapareciendo y desapareciendo, porque nada más estás jugando con la cabeza de las personas que como yo a lo mejor tenemos traumas de la infancia justo, y estamos acostumbrados a que la gente nos deje de hablar de la nada y esta ojete que de repente a esta edad tan grande vengan y te apliquen el ghosteo y tú tengas recuerdos de esa infancia tan ojete en la que la gente te dejaba de hablar de la nada y digas fuck otra vez y otra vez vengan esos recuerdos de soy yo, yo tengo la culpa, yo hice algo mal, auxilio, socorro, sáquenme de aquí, ¿sabes? Entonces, o desapareces o te quedas, y obviamente cuando yo digo te quedas no me refiero a que hables con la gente everyday, all day long, no, pero sí sé claro, o sea, conozco a gente que aplica el ghosting y su motivo es de que sobre todo, y es que esto sobre todo sí aplica más que nada en situaciones de pareja, o posible pareja, ¿no? no sé cómo ponerlo, en situaciones amorosas o sentimentales de ese tipo, personas que me dicen de que güey, es que sí me gusta mucho esta persona, pero no me siento lista para salir y no me siento lista para ditear, pero sí me gusta mucho y a lo mejor en un futuro sí me gustaría salir con esta persona, pero ahorita no, entonces prefiero mejor dejarle de hablar y después ya cuando esté lista hablarle, güey, no te van a estar esperando, una, no te van a estar esperando, dos, no estás jugando con el tiempo de las personas y tres, sé claro, y en vez de decírmelo a mí, díselo a esa persona, dile, oye, no estoy lista, entonces prefiero ahorita tomarme un tiempo para pensar, analizar y encontrar a mí misma o encontrar eso que estoy buscando y después ya podemos seguir hablando e interactuando, pero ni te voy a hacer perder tu tiempo, ni te voy a andar ahí jugando con contigo porque no se vale y les digo ese gosteo intermitente porque también conozco a gente y que me la, que me la ha aplicado o que la ha aplicado, es así, yo nunca lo aplico el gosteo intermitente, te quiero que sepan, pero ese gosteo intermitente de que bueno, ya le voy a dejar de hablar a esta persona, pero no la voy a eliminar de redes, pero ya le voy a dejar de hablar y luego es como que en su mismo ego se aburren de su soledad y es como bueno, pues ya la había dejado de hablar, pero vamos a volverle a hablar solamente pues porque necesito que alguien me levante poquito y me diga lo maravillosa que soy y ya si me aburro, pues le dejo de hablar otra vez total, no hagan eso, eso sí es de gente mierda, eso sí es de gente cobarde y es de gente que tiene muchos pedos y que necesita constantemente estar sintiendo que alguien los necesita, esa es mi opinión sobre la gente que gostea intermitentemente y siento que es la peor clase de gosteo, aunque claro, no hay ninguna buena clase de gosteo porque como les digo, yo preferiría que me dijeran las cosas de frente y tan tan se acabó, créanme que incluso el ghosting puede ser no sé cómo decirlo, puede ser como un un trastorno, no, no puede ser un trastorno, pero sí es como una tendencia que se está haciendo cada vez más grande y que no debería, es una tendencia que honestamente debería de desaparecer, pero como les digo, no estamos acostumbrados a decir las cosas de frente, entonces dejemos de gostear, agarrémonos los pantalones, enfrentemos las cosas y listo, seamos felices porque todo esto tiene solución, o sea, no creo que porque una persona decida desaparecer de tu vida, digo, obviamente si esa persona es tu novio, tu novia, tu novie o tu pareja y te aplica el ghosting, bueno, eso sí está de la chingada, ¿no? pero siento que se da muchísimo más en casos, les digo, como de personas que están empezando, empezando, empezando a datear, hay personas que se están empezando a conocer y güey, es que saben qué es lo que pasa que de repente conoces a alguien por redes sociales y es como, oh Dios mío, es tan maravilloso, es tan mágico, ya estoy planeando nuestra boda y de repente lo conoces en persona y es como que güey, es que, o sea, sí, pero como que no y de repente sigues tratando más a esa persona y es como que cero que ver, o sea, nada y claro, seamos muy honestos, cuando tú conoces a alguien por redes sociales siempre va a mostrar lo mejor de sí, siempre, o sea, rara la persona que te muestre su lado negativo y su lado positivo por igual, no, 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 ¿por qué? porque las redes sociales están llenas de gente falsa, de momentos épicos, felices y momentos que jamás nos podríamos imaginar porque la gente te vende felicidad en todas sus redes sociales, es muy raro, es muy raro que alguien te venda realismo, entonces, pues cuando empiezas a conocer a alguien y te das cuenta de que, pues, hay mucho más detrás es cuando no nos gusta, pero si no nos gusta, insisto, lo hablamos y listo, hasta rimo, entonces, les quisiera leer aquí unas de las respuestas que ustedes me mandaron del ghosting antes de terminar este episodio, miren, aquí me dijeron, Fredo Angar me dijo, el ghosting es una forma cruel de alejarse de las personas, Tani Tunes me dijo que es para cagones que no quieren hablar y decir las cosas de frente, Eric Firework dijo, es horrible y puso una cara triste, Hernández Mavs dijo, el ghosting te hace sentir que no vales nada, Felipe Maldonado dijo, el ghosting es muy mala onda y a veces hasta infantil, Fergo Bea dijo, el ghosting es pésimo, te deja bien dañado, aquí dice, Mariel AGC, debemos cancelarlo, también hablaremos de la cultura de la cancelación pronto, pero sí hay que cancelar el ghosting porque está de la fregada, Mitch dice, es bullshit, Nayeli.bj dice, es de cobardes, odiamos, que es muy triste, es que ya, los nombres de aquí ya los sigo hablando, pero Carolina MC dice, es pésimo, soy Carlota, dice, sucks, pinche gente que no da la cara, ajá, Jocelyn dice, que te claves tanto con ghosting, también refleja que no tienes los recursos emocionales, que no tienes los recursos emocionales, pensé que decía más, pero no, dice, que te claves tanto con un ghosting, también refleja que no tienes los recursos emocionales, que justo fue lo que dije hace rato, claro, si nos clavamos tanto, la mayoría de las personas que nos clavamos, porque habrá gente a la que diga, ay wey, desapareció, me vale madres, o sea, bye, no me importa, pero habíamos gente como yo, que sufrimos de ansiedad y que tenemos traumas pasados de la infancia donde nos han rechazado, abandonado y dejado de hablar un millón de veces y que obviamente el que alguien nos deje de hablar, nos hace cuestionarnos un chingo de cosas negativas aunque no sea nada malo, simplemente es como que no eres compatible con alguien y ya, o simplemente es como que no le caíste bien a la persona y ya, y no todo, vaya, no somos moneditas de oro para hablarle a todo mundo, pero sí, efectivamente que nos clavemos tanto con el ghosting significa que no tenemos cierto recurso emocional como para tolerarlo, and that's okay, por eso digo que el ghosting no es tan chido, porque no sabes si a la persona a la que se la vas a aplicar va a ser un vale madres, que no le importa si le vuelves a hablar o no, o una persona como yo, punto. Exacto. ¿quién más dice? Ángela Sob dice, creo que a veces se toman muy a pecho, pero depende mucho de quién sea la persona, exacto. Itzel Plasencia dice, está culero, no lo haga, compa. Lucinda Garza dice, cuando un güey no entiende por las buenas que ya no quieres nada, gosteado a la verga. Ah, pero esa es otra cosa, sí, o sea, ese sí también podría aplicar, o sea, cuando alguien ya no, si tú ya no quieres nadie y lo enfrentaste, le diste la cara y le dijiste, güey, ya no quiero nada, ya no estoy interesada, o simplemente, ya no me caes bien, ya no quiero ser tu amiga, y no entiende, pues ni modo, no queda otra, aplica el bloqueo, el gosteo, todo lo que tú quieras, y que te valga madre si te llaman infantil, y que te valga madre si te llaman inmaduro. Bloquear está bien, como dice Lucinda, cuando alguien no entiende que no es no, en cualquier relación familiar, amistad, de pareja, aplícala, if it is necessary, do it, y ya. Aniel Luchi dice, malísimo deporte, duele, es válido, irresponsabilidad afectiva, me emperra, lo odio, no sé, así, todo eso está lleno de comentarios, de gente que, que de verdad, odia el gosteo, como se pueden haber dado cuenta, son contadas las personas que dicen que les da igual, o que dicen, pues es válido, y claro, les digo, es válido en algunos casos, pero en mi opinión, siempre hay que decir primero las cosas de frente, y después ya, si no se entiende, si no se llega a un acuerdo, y ya no te queda de otra, más que gostear, pues aplíquela, ni modo. Y, pues bueno, según yo, iba a durar bien poquito este episodio, y ya vamos para más de los 26 minutos, entonces, pues nada, espero que te haya gustado este episodio, espero que lo hayas disfrutado, si eres una persona que en esos momentos está siendo gosteada, por favor, no te sientas mal, medita un poco, y no te eches la culpa, a menos de que de verdad tengas la culpa, pero si tú estás consciente que tú no hiciste nada para que te apliquen el ghosting, deja de torturarte, y déjalo ir, suelta, aprende a soltar, y si tú eres una persona que está aplicando el gosteo, si es por los motivos por los que dice Lucinda, de que güey, es que no entendió la otra persona, que ya no quiero tener relación alguna con él, de cualquiera que sea relación, ya no quiero, y por eso estoy aplicando, está bien, pero si la estás aplicando solamente por, o alimentar tu ego y gostear intermitentemente, o simplemente porque no tienes los pantalones de enfrentar las cosas de frente, pues mira, yo que tú también hacía como una visualización interna, y trataría de entender un poco por qué gosteo, por qué no tengo los pantalones de hablar de frente, y así, esa es mi opinión, y pues nada, sígueme en todas mis redes sociales, yo soy Vale Bigotes, los quiero mucho, les mando muchos abrazos, muchos besos, yo nunca los voy a gostear, yo soy Val, y soy como tú, bye bye. Sous-titrage ST' 501Bs, ¡Gracias!